La fusionadora OP6481 4M de 4 motores es una de las herramientas más solicitadas por los instaladores debido a su tamaño compacto y ligero, además de que cuenta con una pequeña pantalla touch que simplifica su uso de campo. Esta pequeña herramienta puede fusionar tanto monomodo y multimodo con un tiempo de empalme de 7 segundos. Tiene una protección IP65 y es resistente a salpicaduras de agua. El maletín donde se incluye la empalmadora, como todos los accesorios, es de uso rudo y fácil de transporte e incluye pinzas de desforre de tres posiciones, una cortadora de precisión, un bote dispensador de alcohol, hisopos de algodón y otros accesorios de gran ayuda para trabajar los cables de una manera eficiente. A su vez, se incluyen unos electrodos de repuesto para garantizar el rendimiento de la fusionadora. Recuerda que en Fibra Market ofrecemos el servicio de cambio de electrodos. Si buscas más información de la fusionadora OP6481-4M no dudes en contactarte con nosotros. Todos los datos se encuentran en la descripción del video. Fibra Market, el mercado de la fibra óptica.